¿Qué es la etapa final de desarrollo del modelo matricial? En esta etapa desarrollaremos las últimas matrices y con ello construiremos la propuesta estratégica. Es de suma importancia el desarrollo de las lecturas explicativas sobre las estrategias, dado que se constituyen como el insumo básico para construir la estrategia final en la organización. Entonces, como en la sesión anterior, deben desarrollar una presentación en PowerPoint que hable de estas herramientas aplicadas a la organización e ingresarla en la plataforma virtual. Gracias por ver el video.